El municipio, junto con la provincia, está llevando delante obras de agua, pavimento, desagües en Villa Hipódromo. Fueron recorridas esta mañana por el intendente de la ciudad, obras que fueron consensuadas con la gente del lugar y van a beneficiar a unos 500 vecinos. Esta obra surgió como motivación de los vecinos porque acá estamos presenciando una obra de provincia, una obra de pavimento y drenaje que fue proyectada por la municipalidad, solicitada provincia, se está construyendo en este momento. Pero cuando se comenzó a trabajar con la obra, los vecinos empezaron a contarnos a la gente de la municipalidad que se olvidaron de que ellos necesitaban agua potable, que es un servicio básico, fundamental. Entonces, bueno, desde la municipalidad empezamos a trabajar primero haciendo el proyecto de agua potable y muy buena disposición de ASA hizo que podamos lograr un muy buen acuerdo. El aporte de ASA con materiales y el aporte de la municipalidad con movimiento del suelo, nuestra mano de obra. Así que en este momento estamos haciendo esta obra de agua potable que está ubicada en la zona de obra de pavimento y drenaje que va a beneficiar a unos aproximadamente 500 habitantes porque son 122 conexiones y bueno, va a traerles la solución de un elemento tan vital como es el agua a los vecinos del barrio. Es una obra muy importante de pavimento, principalmente en J.P. López, la calle J.P. López de unos, un poco más de 700 metros de entubado.